¡Adiós! La nota de mi acordeo lleva un pesar escondido Parte de mi corazón, recuerdos que yo no olvido ¡Qué triste es vivir así, sin un amor, sin cariño! Yo trato de ser feliz y no me deja el destino Solitario, vagabundo, triste por el mundo, voy viviendo así Sin amigos, sin fortuna, sin techo ni abrigo, solo he de morir Dime señor, ¿por qué razón? Mi vida es el seguiderrante Siempre tocando un acordeón, triste es la vida del cantante Aunque me sangre el corazón, debo seguir siempre adelante Cantando mil versos de amor, aunque el amor a mí me falte Solitario vivo yo, mi consuelo es mi acordeón Si en mi rostro no hay dolor, es que está en mi corazón Solitario vivo yo, mi consuelo es mi acordeón Solitario vivo yo, mi consuelo es mi acordeón Si en mi rostro no hay dolor, es que está en mi corazón Solitario por la vida, mamacita ¡BACA! 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 mandado Solitario vivo yo, mi consuelo es mi aportión Si en mi rato no hay gobar, es que está en mi corazón ¡Ey!